La segunda mitad del siglo XIX fue la época de creación de continentes y masas de tierra desaparecidas. Una de las razones para ello era explicar las similitudes entre las especies biológicas existentes en zonas separadas por los océanos. Así, el zoologo Philip Scalter propuso la existencia de masas de tierra sumergida en el océano Índico para explicar por qué había encontrado fósiles de lémures en Madagascar y en la India, pero no en Oriente Próximo o en África. Así nació el mito del continente Lemuria, que fue adoptado por la taimada ocultista Elena Blavatsky para instalar en él sus propios desvaríos. Allí había habitado una raza de humanos de dos metros de alto y hermafroditas. En el siglo XX, el escritor Devaneya Pavanar recicló Lemuria para situar allí la isla perdida de Kumari Kandam, que según la leyenda tamil es el origen de su cultura. Si quieres descubrir cómo se inventaron continentes imaginarios como la Atlántida, Mu o Lemuria, te recomiendo que leas este artículo en la página web de la revista Muy Interesante.